Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Es tremendo. Aprovechen lo que va a pasar a partir de... Lo que ya está pasando y lo que va a pasar hasta que termine esta charla porque recién estaba charlando recién ahí atrás y me hubiese encantado estar en su lugar a la edad de ustedes y tener la posibilidad de escuchar a la gente que se va a subir a este escenario y tomar todos los conocimientos que nos puedan trasladar. Ahora voy a tener la suerte yo de charlar con una persona que admiro, con una persona que creo que es... Esto es una opinión personal, pero creo que es el emprendedor más importante de la historia argentina. Bueno, gracias. Es la persona que prácticamente cambió nuestra vida, cambió nuestra vida cotidiana porque creo que todos acá en un momento cuando llega la hora de pagar una cuenta o cuando llega algo sacamos y pagamos con QR con Mercado Pago o si a alguno en una charla con amigos se nos ocurre cuánto sale algún elemento, lo primero que hacemos es ir a ver a Mercado Libre. Nos cambió, nos simplificó la vida y hoy la vamos a tener acá charlando. Voy a intentar representar a ustedes y hacerle todas las preguntas que podamos hacer y sacarle, exprimir toda la información necesaria para nuestro futuro. Yo en esta estoy igual que ustedes, tengo muchas ganas de charlar con él y muchas ganas de nutrirme. Bienvenido a Endeavor, a Marcos Galperín. Sí, ¿se escucha bien? Gracias. No, nada. Bueno, tremendo. Sí, impresionante. Está, está, está. Mucha gente, mucha gente joven es. Pero, ¿qué te pasa cuando ves tanta gente joven en una charla así de emprendedores? No, la verdad que me emociona, me da muchísima energía, me da muchísima alegría ver que haya tantos chicos jóvenes queriendo emprender o pensando en emprender o queriendo aprender qué es esto de empezar algo por uno mismo, de tomar un camino distinto, de no ir por el camino que tal vez la mayoría normalmente va. La verdad que me da mucho optimismo. Ojalá les sea un día útil, los felicito a todos por haberse tomado el día de venir acá y ojalá aprendan mucho y les dé mucha energía. De hecho, Mercado Libre también empieza, yo estaba en la facultad y siempre iba a ver a gente que había hecho empresas y a contarnos, vino, me acuerdo, un día vino el fundador de Nike, que se llama Phil Knight, el fundador de la marca deportiva Nike, vino Steve Jobs. Entonces yo iba y escuchaba todas esas historias y un día dije, pero si toda esta gente puede hacer algo, lo pudieron armar, ¿por qué no puedo hacer algo yo también? Y bueno, ojalá eso sea un poco lo que les pase a unos, a muchos o a todos hoy. Ojalá alguno de estos chicos en 15 años diga, yo fui a ver a Marco Galperín, a Endeavor. Sí, a mí y a todos los que van a estar hablando hoy, que creo que van a hacer muchísimas historias muy, muy lindas. Quiero arrancar por algo que yo creo que le puede pasar a muchos de los chicos que están acá por la cabeza, que me pasó a mí cuando estaba en el último año del colegio secundario, que era que a los 17, 18 años yo no sabía qué era lo que quería. Realmente mi familia, una familia clase media, trabajadora italiana, quería que por ahí estudie sí o sí, yo no tenía muy claro qué estudiar. Y me frustraba un poco eso, porque en el colegio había gente, o amigos que de chico ya sabían lo que querían ser de grande. Yo a esa edad no lo sabía, y era algo que frustraba. ¿Está bien que pase eso? ¿Puede pasar? Sí, sí, por supuesto. Es difícil decidir a los 17 años qué vas a hacer el resto de tu vida. Hay algunas carreras que de alguna manera ya te encajonan, si vas a estudiar medicina o algo así, pero ni siquiera esas, porque vos podés estudiar medicina y después ser, hay muchas distintas posibilidades dentro de la medicina, hay mucha gente que estudió medicina y luego hizo otras cosas. Con lo cual creo que uno tiene que pensar qué es lo que le gusta, pero también tiene que pensar para qué creo que soy relativamente bueno, qué puedo hacer yo relativamente bien. Digamos, yo mido 1,74 metros, si me gustaba el básquetbol yo no me iba a ir a la NBA. Entonces creo que muchas veces uno escucha el consejo, hacé lo que te gusta, y eso es importante, pero también tenés que pensar que algún día tal vez vas a tener que vivir de eso. Y si no sos más o menos bueno, o sea, a mí me gusta tocar la guitarra, soy un queso tocando la guitarra, entonces menos mal que no me dediqué a ser guitarrista. Entonces creo que tenés que mirar las dos cosas, qué es lo que te gusta hacer, para qué sos bueno, y también qué estás dispuesto a poner mucho esfuerzo. Porque si te gusta hacer algo, pero no estás dispuesto a poner mucho esfuerzo detrás de eso, es difícil el día de mañana poder ser feliz, no te digo que te vaya bien, ser feliz haciendo algo que no estás dispuesto a ponerle esfuerzo. ¿Vos cuando tenías 17, 18 años y estabas terminando el colegio, qué se te pasaba por la cabeza? Yo sabía que querí irme a estudiar a Estados Unidos, realmente tenía ese deseo muy grande, y no tenía idea qué quería hacer, pero había hecho un viaje, había conocido algunas universidades en Estados Unidos, y me habían volado la cabeza. Y yo decía, quiero estudiar acá, o sea, veía esas bibliotecas, esos campus que tienen, y me daban ganas de estudiar. Entonces decía, tengo ganas de ir ahí. Y bueno, hice todo un proceso para aplicar, y por eso te pude ingresar y me fui a estudiar a Estados Unidos. Retomo de ahí de lo que decís, estudiaste en Stanford, y te escuché decir en una entrevista que no es la misma época en la que vos te fuiste a estudiar a Stanford que la de ahora, porque el aprendizaje está hoy en día con Internet, y con todas las herramientas, a la mano de cualquiera. Antes para que un profesor de Stanford te deje un mensaje, o aprendas algo, tenías que ir ahí, tenías que tener la capacidad de pagarte esa universidad. Hoy la realidad es que la información está al alcance de que quiere. Sí, definitivamente. Yo creo que hoy una de las cosas que ha hecho el Internet desde que yo me fui a estudiar a hoy, que cambió todo, es que uno puede educarse con los mejores profesores del mundo desde cualquier parte del mundo. Y eso está empezando a tener un cambio muy, muy grande en la educación, y creo que en las próximas décadas se va a estudiar de una manera completamente distinta a la que se estudió hasta ahora. Las carreras están empezando a cambiar, creo que van a cambiar mucho más. La forma de tomar exámenes, la forma de mostrar conocimiento, creo que la forma de certificar quién puede tener un título y quién no, me parece que todo eso va a cambiar radicalmente, y sin dudas el Internet hoy ofrece unas posibilidades extraordinarias. De hecho, hay muchísima gente acá viendo esto, hay muchísima gente viéndonos por streaming por YouTube, vos algo de eso sabés, ¿no? La capacidad de distribución que tiene hoy Internet para que gente te pueda ver desde todos lados es magnífica y abre muchísimas posibilidades y democratiza mucho. ¿Crees que la pandemia, obviamente con todo lo negativo que trajo a nivel salud, pero a nivel tecnología, adelantó una cantidad de años a cosas que nos hubiesen llevado mucho más tiempo que sucedan? Definitivamente, ¿no? O sea, nos obligó a todos a hacer cosas de una manera que no estábamos acostumbrados, pero que ya se podían hacer de esa manera, ¿no? Educarse, trabajar en forma remota, comprar, pagar, la verdad que para todos los servicios online fue una ayuda muy grande, porque trajo a mucha gente nueva que nunca había logrado romper ese estigma de quiero trabajar remoto, estudiar remoto, comprar remoto, y después la gente se dio cuenta, esto funciona y funciona muy bien. Hoy en Mercado Libre se puede trabajar desde cualquier parte del mundo, o sea, uno es empleado de Mercado Libre en un país, pero puede trabajar desde cualquier otro país, puede ir a nuestras oficinas de Mercado Libre en cualquier otro país, trabajar desde allí, o trabajar desde su casa, o trabajar, está viajando desde un viaje, y creo que eso ha generado una lealtad muy grande de los empleados de Mercado Libre con la empresa, y creo que nos ha hecho a todos mucho mejores. La gente trabaja más feliz, trabaja mejor, la verdad que estamos funcionando muy, muy bien, y si me preguntabas tres años atrás que nosotros íbamos a estar funcionando de esa manera, hubiese dicho imposible. ¿En serio? Sí. No tan rápido, ¿no? Si bien yo, por ejemplo, trabajé remoto siempre, porque vivía en Uruguay, venía un par de días por semana a Buenos Aires, volvía a los días que estaba en Uruguay, trabajaba desde mi casa, que lo haga, no sé, 40.000 personas todos los días, todo el tiempo, no me lo imaginaba. Hoy en Mercado Libre no se trabaja 5 por 8, 6 por 8. No, 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 creo que nunca se trabajó así, 5 por 8, pero sí se iba. Los viernes podías trabajar desde, sobre todo la gente de tecnología, trabajaba desde sus casas, pero hoy nadie está obligado a ir a la oficina. Sí incentivamos mucho el encuentro entre personas, porque genera, sobre todo para la gente nueva, alguien que acaba de ingresar a Mercado Libre, de cómo haces para conocer a los demás, conocer gente de otras áreas, que después tenés que interactuar para hacer muchas veces los trabajos, son interdisciplinarios. Entonces, es importante conocer a la gente en persona, pero no los obligamos a hacerlo. Generamos eventos, generamos acciones para incentivar a la gente a ir a la oficina. Y vemos también que los equipos que mejor trabajan son aquellos equipos que un par de veces por semana, un par de veces por mes, se encuentran, almuerzan, tienen reuniones presenciales. Pero hay flexibilidad para hacer las dos cosas. Hablaste recién de la felicidad de la gente, y por ahí de la gente que integra a tu equipo. ¿Crees que esta nueva generación está cambiando un poco el paradigma de, no sé, mi abuelo, por ejemplo, te dice con orgullo que él trabajó 50 años en la misma fábrica. O sea, hoy lo pienso yo con 30 años y digo, yo me mato si laburo 50 años en el mismo lugar. Y hablás con algún chico de 17, 18 años y creo que piensa parecido. ¿Crees que ya no es solo el lugar, sino es el bienestar lo que la nueva generación pone por delante del trabajo? Yo creo que la gente siempre ha intentado ser feliz, ¿no? Y obviamente con el pasar del tiempo que te da felicidad ha ido cambiando. Creo que la gente busca estar en un lugar que le dé contención, que se sienta útil, que están haciendo cosas que son interesantes, que se sientan que están creciendo profesionalmente, que están aprendiendo cosas nuevas, que están trabajando. Nosotros lo que vemos mucho es la gente que siente que tiene un jefe que es una persona que les permite crecer, que les permite explorar cosas nuevas, que tienen buena relación, es la gente que menos se va de la empresa. Cuando hay un jefe que es una persona muy autoritaria o que es muy estricta y no le permite a alguien hacer cosas nuevas, esa gente tiende o a buscar otros lugares dentro de la empresa o a irse. Pero creo que no es un tema de quiero estar en esta empresa y ya quiero estar en otra, sino que la gente está todo el tiempo buscando crecer, aprender y estar satisfecha con lo que está haciendo todos los días. Mientras encuentren eso en un lugar, se van a quedar, y si no lo encuentran, van a buscarlo en otro lugar o en otro país. ¿Cuáles son las preguntas claves que hay que hacerse o hacerle a un empleado o a gente de tu equipo para entender si está bien, si uno puede cambiar algo? ¿De qué más? A ver, sea un poco más específico. ¿Cuáles son esas preguntas que uno, a gente de su equipo, a sus empleados, tiene que hacerle o tiene que brindarle? ¿Qué espacios tiene que brindarle para escucharlo? ¿Para saber qué es lo que quiere? Porque a veces ni uno mismo sabe qué es lo que quiere. Sí, bueno, si uno no sabe qué es lo que quiere, es un problema. Pero creo que nosotros lo que tratamos de hacer en Mercado Libre es generar un espacio, generar una oportunidad. Esto es todo lo que hay para hacer. ¿En qué área vos pensás que podés funcionar mejor? Luego asignar responsabilidades. Pero no decirte específicamente tenés que hacer esto de esta manera y de esta manera. Sino, andá y vos descubrí cuál es tu mejor manera de hacer esto. Creo que estábamos hablando un poco atrás de estas nuevas tecnologías como ChatGPT, la inteligencia artificial. Si yo tengo algo muy complejo para hacer, y creo que vas a tardar cuatro semanas, y vos fuiste y usaste ChatGPT, lo hiciste en media hora, extraordinario. Busquemos algo nuevo para hacer, algo más difícil, más complejo, más interesante. Pero creo que la idea es que estés entretenido y que estés agregando valor. Que estés agregando valor a la empresa, que estés agregando valor, sobre todo, a nuestros usuarios. Hace dos años dijiste que Internet todavía estaba recién empezando a cambiar la vida de la gente, hace dos años. ¿Hoy sigue lo mismo o con la inteligencia artificial es un poco de lo que hablabas? Sí, creo que se están empezando a ver cosas más que nos imaginábamos en las películas de ciencia ficción. Y la verdad que entusiasma, asusta un poco, porque es el temor a lo desconocido, qué va a pasar, gente que tiene unos trabajos que de golpe hacían algo, que ahora se hace mucho más fácil utilizando tecnologías nuevas. Pero siempre aparecen trabajos nuevos, ocupaciones nuevas, desafíos nuevos. Entonces creo que estas nuevas tecnologías van a aumentar muchísimo la productividad de la sociedad, de la sociedad, nos van a permitir vivir mucho mejor y creo que van a también generar nuevas posibilidades de empleo. ¿Usás ya HIPD? Sí, sí, lo uso bastante. Lo estoy explorando, me parece, digamos, todo lo que es inteligencia artificial. En Mercado Libre usamos mucho inteligencia artificial, hace mucho, para herramientas internas, para prevenir fraude, para determinar a qué personas le podemos dar un préstamo, a cuál todavía no, para organizar las búsquedas, los resultados de las búsquedas. En fin, se utilizan muchísimo, pero ahora hay interfaces que son muy amigables y que permiten a cualquiera utilizar estas herramientas y estos modelos, que son modelos matemáticos muy complejos que uno ni se entera. Es como manejar un auto. Hay muchísima ingeniería abajo del capot, pero uno lo maneja y ni se entera de toda esa ingeniería. A ver, ¿te frustraste? ¿Te frustraste mucho? ¿Pensaste en dejar todo? ¿Cómo te llevas con la frustración? Sí, me frustro cada tanto. Creo que he aprendido a tener paciencia. Lo que más me frustraba a mí era, yo soy muy ansioso y quiero ver progreso inmediatamente. Muchas veces las cosas toman tiempo, hay que desarrollar una tecnología, cambiar los hábitos de las personas es complejo. Nosotros lanzábamos un producto y decíamos, bueno, esto lo tiene que estar usando todo el mundo porque es mucho mejor comprar por internet que subirte al auto, ir hasta un centro comercial, estacionar o bajar. Y no era así. Cambiar los hábitos toma tiempo. Construir un producto digital que esté realmente bueno es complejo, lleva tiempo. Y ese tiempo a mí muchas veces me frustraba. Pero bueno, no me ha quedado otra que aprender a desarrollar la paciencia y a lidiar con esa frustración un poco todo el tiempo. Y también he aprendido a disfrutar el camino. Creo que uno a veces se frustra cuando, un poco lo que te estaba diciendo, uno está buscando el resultado final. Quiero que todo el mundo use esto. Y también lo que me ha ido pasando con el tiempo es que he aprendido mucho más a disfrutar el camino, a disfrutar el proceso, sin que me importe tanto el destino final. Y eso creo que está bueno. Evita mucho la frustración. Cuando te escuché decir algo que me pareció genial, que fue que cuando se te empezó a ocurrir Mercado Libre y empezaste a contárselo por ahí a colegas o amigos, creo que te decían como que no la veían en América Latina, al menos. Y te escuché decir que eso a vos te motivaba, lejos de frustrarte. No, porque yo estaba estudiando en Estados Unidos y obviamente había nacido, crecido en Argentina. ¿Y qué veía? Cuando yo venía acá, decía el cartel, pare, nadie paraba, yo no paraba. Entonces, llegaba a Estados Unidos, decía el cartel, pare, eran las 2 de la mañana, no había nadie y yo paraba. Porque sabía que si no paraba me iban a poner una multa, me iban a sacar el registro, no iba a poder manejar más. Entonces, es como que aprendí que la gente en realidad es similar en todos lados, pero hay lugares donde los sistemas funcionan y otros lugares donde los sistemas no funcionan. Y la gente se adapta. Si el sistema no funciona, me adapto al sistema, al no sistema. Y si el sistema funciona, me adapto al sistema. Y entonces, yo estaba convencido que si creábamos un sistema donde las reglas eran claras, donde los incentivos para tener un comportamiento adecuado estaban dados para todos y que aquellos que no cumplían con las reglas iban a tener ciertas consecuencias, la gente se iba a comportar en Argentina y en América Latina de la misma manera que se comportaban en Estados Unidos. En ese momento, solamente funcionaba este modelo de negocios en Estados Unidos, en Alemania y Japón. Culturas muy distintas a las nuestras. Pero yo, habiendo tenido esa experiencia de vivir en las 2 culturas y entender que la gente al final es muy similar en todos lados, estaba convencido que si hacíamos un producto donde las reglas estaban claras, los premios y los castigos estaban claros, íbamos a lograr que la gente en América Latina confíe. Porque todo el mundo decía, nunca nadie en América Latina le va a comprar algo que no vio y no tocó a alguien que no conoce. Porque va a ser un fraude, no va a funcionar. O sea, era obvio que no iba a funcionar. Para mí era obvio que sí iba a funcionar. Y terminé teniendo razón. Qué locura. Cuando te escuché decir eso, me rompió la cabeza. Porque por ahí uno cuando, o a muchos les puede pasar, que tienen una idea y lo primero que haces es contarla, amigos o familia. Y la mayoría yo creo que cuando le dicen que esto no me parece, te la baja, te caes. Y escucharte decir que era lo que más te gustaba, porque lo que pensabas vos era, bueno, no se le ocurre a nadie, por eso es tan buena. Parece un desbloqueo mental espectacular. Sí, está bueno eso que decís. Y creo que es importante para aquellos que están pensando en emprender, que muchas veces los emprendimientos más exitosos que yo conozco, detrás de ellos hay una idea de alguien que quiere solucionar un problema o quiere demostrar que todo el mundo piensa algo y ellos lo piensan de una manera distinta y que ellos tienen razón. Y cuando tenés esa convicción de que, está bien, todo el mundo piensa esto de esta manera, pero yo creo que es distinto y voy a demostrar que se puede hacer de una manera distinta, se puede generar esto que nadie cree que se puede generar, ya sea hacer un programa en forma digital y distribuirlo y hacer una nueva forma de comunicación, como lo que estás haciendo vos, o una nueva forma de comprar, de vender, como lo que hicimos nosotros, o de pagar, de dar préstamos, como estamos haciendo con Mercado Pago. Creo que eso es muy poderoso. Muchas veces hay gente que dice, yo quiero emprender porque no quiero tener un jefe, o quiero emprender porque no quiero trabajar de 9 a 5, 8 horas por 5 días, o quiero emprender porque quiero hacerme rico. Todas esas razones son las razones equivocadas, porque si vas a emprender, vas a trabajar mucho más que 8 horas por día. ¿Cuántas horas por día trabajás vos? Las 24. Por eso, tal vez cuando estabas en la tele trabajabas menos horas. Llegaba a mi casa y desconectaba. Tal vez hoy no tenés un jefe como tenías en la tele, pero tenés empleados, tenés problemas, tenés que lidiar con gente que te prestó plata o que invirtió en tu empresa. Entonces, creo que la clave no es pensar en no quiero tener un jefe, no quiero ir a la oficina o quiero hacerme rico, sino que la clave es, yo creo que hay una nueva manera de hacer algo que está mejor, eso le va a agregar valor a la sociedad. Y una parte de ese valor lo vamos a capturar con mi empresa, con mis socios, con mis empleados, y nos lo vamos a distribuir. Pero lo que hay que buscar es cómo hacer para agregarle valor a la sociedad. Es muy interesante lo que decís, es para anotarlo. A la hora de que tenés una idea, tenés que entonces identificar bien qué es lo que te llevas a esa idea y todas estas cosas que enumerás, no es que te va a ir mal, pero no va a ser una empresa exitosa a ese nivel porque tu objetivo está en otro lado, está en eso que decís, en ser tu propio jefe o en no trabajar tanto y es todo lo contrario. A la hora de emprender o de tener una idea, ¿sí o sí tenés que tener pasión por esa idea? Mirá, yo creo que es muy importante, no sé si sí o sí, pero para mí la pasión es uno de los aspectos más importantes de un emprendedor porque es lo que te da la resiliencia para sobreponerte de todos los inconvenientes, de todos los problemas que van a ir surgiendo en el camino, las frustraciones, como hablábamos antes. Y si no tenés esa pasión por tu idea, es muy difícil sobreponerte porque es muy difícil el camino de emprender. Tal vez es mucho más fácil ir y ser empleado en algún lado. Y es extremadamente difícil emprender en América Latina donde hay, además de todos los inconvenientes de hacer algo nuevo que requiere cambiarle el hábito a la gente, tiene los inconvenientes de los vaivenes económicos y políticos de nuestra región. Así que es fundamental ser una persona apasionada y si uno no es tan apasionado, tener un socio apasionado. Y creo que eso también es importante. Emprender es muy complejo y hacerlo solo lo hace mucho más complejo. Creo que si vos tenés un socio o una socia, idealmente que te complemente, ayuda mucho. Porque la diversidad de miradas muchas veces ayuda a pensar mejor. Y creo que en ese sentido que hacerlo solo de alguna manera te limita un poco. Te escuché decir también, me vi todas las entrevistas, te escuché de todo, que mientras estuvieras en Stanford, de las cosas que más te quedaron fue entender que de los problemas se pueden sacar oportunidades. Pero que de las cosas más importantes que te llevaron a crear todo lo que creaste, es algo que lo adquiriste jugando al rugby o haciendo deporte, que era el carácter. Me parece maravilloso eso para la gente joven. Sí, es cierto. Yo cuando finalmente me aceptaron en la universidad, en paralelo tuve que decidir si seguía... A mí me encantaba, me encanta el rugby. En esa época era jugador. Y tuve que decidir si seguir jugando, que tenía posibilidades de jugar en el seleccionado juvenil o irme a estudiar a Estados Unidos. Y siempre me quedé frustrado porque muchas veces digo, si volviese a nacer me gustaría ser deportista profesional. A mí me gusta mucho la competencia de alta intensidad. Y lo que a mí me dio el rugby como deporte en equipo de contacto físico. Yo imagino que el fútbol es parecido, el volei. Pero estos deportes en equipo donde... Es muy parecido a construir una empresa. No lo podés hacer solo. Tenés que tener compañeros. Tenés que hacer un equipo diverso. El rugby es un deporte que tiene espacio para todos los físicos. El alto, el bajo, el rápido, el gordo, el flaco. Y todos tienen un lugar. Y justamente encontrarle el lugar a cada uno. Es decir, estas son las características de esta persona. Estas son las características de esta otra persona. Vamos a juntarlas. Y que en equipo compitan contra otro equipo. Eso te da también una resiliencia. El rugby es un deporte donde te golpeás. El entrenamiento es muy duro. Y armar un emprendimiento es lo mismo. El éxito es el resultado de los entrenamientos, digamos. Cuando la estás pasando mal, trabajando a la noche, solo en la oficina. O tratando de encontrar una solución a un problema y no se lo encontrás. Esa resiliencia muchas veces te lo dan los entrenamientos de los deportes competitivos. A mí la verdad que me ayudó a formar mi carácter. Y también me ayudó a entender el carácter de otras personas. Y creo que después me ha tocado competir en el mundo de los emprendimientos. Y uno ve que hay gente que cuando las cosas están bien, se comportan de una determinada manera. Pero cuando las cosas están mal, se comportan de otra manera. Y eso no está bueno. Y creo que a mí el rugby me enseñó a tratar de comportarte siempre de la misma manera. No importa cómo estén yendo las cosas. Y creo que eso me sirvió mucho también para el mundo de emprender. ¿Qué es más fácil de gestionar? ¿Cuando te va bien o cuando te va mal? No, por supuesto que cuando te va bien es mucho más fácil gestionar por muchas cosas. Pero una de las cuales es que hay recursos. Cuando te va bien hay recursos, podés pagar mejor, podés tener oficinas más lindas, etc. Cuando te va mal, todo eso es mucho más complejo. Y ahí es donde realmente una frase que a mí me decían mucho en el rugby es los pingos se ven en la cancha. Ahí ves cuando realmente tenés gente que está trabajando con vos, que realmente está apasionada por la idea y por agregar valor a la sociedad. Y otros que decían que estaban apasionados por la idea, pero en realidad lo que querían era hacerse ricos rápido. Entonces creo que cuando te va mal es más difícil, pero por otro lado son momentos donde uno aprende cosas muy valiosas y uno identifica gente que realmente es muy, muy valiosa. ¿Es necesario entonces? Yo, en nuestro caso, fue un caso de que nos fue mal muchos años. Hay casos de éxitos rotundos en Estados Unidos, donde uno lee las historias de Facebook o las de Google, parecería que no le fue mal nunca, o la de TikTok. Pero en América Latina yo no conozco ningún emprendedor que haya construido algo sin haberla pasado mal durante bastante tiempo. ¿La pasaste mal mucho tiempo vos? Sí, por supuesto. Los principios de Mercado Libre fueron muy, muy difíciles. Hubo un momento de una crisis financiera donde parecía que nos íbamos a quedar sin capital. Ya teníamos como 60 personas trabajando, un número que te debe sonar, parecido a mí. 60 personas trabajando y yo todas las mañanas decía, nos vamos a quedar sin dinero y toda esta gente se va a haber quedado sin trabajo por mi culpa. Y fue muy difícil. Esas épocas fueron muy difíciles, pero también fue donde vi que esa gente me decía, nosotros te vamos a apoyar. Esto que estamos haciendo es increíble. Esta experiencia de haber hecho esto es lo mejor que me pasó en mi vida. Incluso si nos va mal, estoy agradecido por haberme dado esta oportunidad. Y eso a mí, la verdad que me daba una energía impresionante. Y me hizo, mucha de esa gente sigue en Mercado Libre hasta el día de hoy. Entonces, por eso te decía que cuando las cosas están mal, también hay momentos donde sacás cosas muy valiosas. Te escuché decir también hace un par de años que todavía, más allá de todo lo que creció la empresa, quedaba... Opa, pasó un tren algo. Que le quedaba mucho por crecer todavía. Hoy, 2023, ¿le queda mucho por crecer a tu empresa? Sí, sí, muchísimo. Muchísimo. Más que nunca. Realmente, creo que recién estamos empezando. Yo antes había una audiencia así, decía, quienes conocen Mercado Libre, más o menos la mitad levantada la mano. Quienes han comprado, algunos levantar la mano. Hoy creo que todos conocen. La gran mayoría seguramente compró. Pero creo que todavía la cantidad de compras que se hacen por persona por año, son más o menos 8 compras por persona por año. En Estados Unidos están más de 50. En China están más de 100. Entonces, creo que hay muchísimo espacio para crecer. Hay muchas categorías nuevas que nos vamos a estar metiendo. Y Mercado Pago es infinito lo que tiene por hacer todavía. Cuando nosotros hace unos años dijimos que íbamos a sacar el código QR y que el dinero nos parecía una tecnología totalmente anacrónica, que íbamos a hacer desaparecer los billetes, nos miraban como si fuésemos marcianos. Y realmente yo hoy estoy en algunos lugares y veo a la gente pagando con Mercado Pago, no sé, en el norte del país, en una feria, comprando productos artesanales y veo a los vendedores cobrando con Mercado Pago, a la gente pagando con Mercado Pago. La verdad que me emociona. Es impresionante. Y es solo el comienzo. Todo lo que es la democratización de las finanzas digitales. En América Latina, aproximadamente la mitad de la población no ha tenido acceso a los servicios financieros. Tener un préstamo. Hablamos de tener una tarjeta de crédito. Se llama, básicamente, poder pagar digitalmente en crédito, en cuotas, teniendo o no teniendo una tarjeta. Poder sacar un seguro. Poder invertir tus ahorros o tu sueldo, te pagan a fin de mes, no gastás todos los primeros días del mes. Cuanto más alta es la inflación, más se devalúa tu poder de compra. Poder invertir, eso hablábamos recién de lo de Gran Hermano, que el premio subió de 15 millones de pesos a 20 millones de pesos simplemente por haberlo invertido durante el tiempo que estuvieron en la casa. Entonces, esa posibilidad de poder darle a la gente un retorno por su dinero todos los días, de que lo puedan usar inmediatamente, de poder ofrecerle servicios financieros a toda la población, no solamente a la gente que tiene una cuenta bancaria. En América Latina, de nuevo, la mitad de la gente no tiene cuentas bancarias, no tiene ingresos formales, lo cual les hace muy difícil obtener préstamos. Yo creo que Mercado Libre va a ser muchas, muchas, muchas veces más grande de lo que es ahora en los próximos 10, 20 años. ¿Sabés que lo que decías me llamó la atención? Porque ya empezó a pasar de vendedores ambulantes, que por ahí te piden plata, lo que sea. Ya vienen con el código QR colgado. Eso es muy flashero. Los músicos en el subte. Claro. Es una locura. Pensar que eso lo lanzamos hace, creo que fue 5 o 6 años, y cuando ves que una adopción tan masiva, también te permite ver que tenemos mucho ahora capacidad de cambiar comportamientos, y hay muchísimos comportamientos que cuando vos los mirás, siguen siendo anacrónicos. Siguen siendo anacrónicos. Entonces, nosotros tenemos un equipo de tecnología de 16.000 desarrolladores por toda América Latina, que yo creo que es el mejor equipo de tecnología de América Latina y uno de los mejores del mundo. Y vamos a seguir viendo cosas que vemos, que nos parecen que son anacrónicas, que no tienen sentido, que se pueden hacer mejor, y vamos a desarrollar una tecnología para que la gente lo pueda hacer mejor y agregarle valor a la sociedad. ¿En cuánto tiempo vamos a tener los billetes como algo del recuerdo? ¿En cuánto tiempo decís que no se va a usar más el billete físico? Tal vez se siga usando, pero como algo anecdótico. Yo tengo mucha gente que pasa todo su día o toda su semana sin tocar un billete. Bueno, por eso, ya está pasando. Hay gente que, no sé, mis padres van a seguir usando billetes, pero mis hijos no tocan un billete. Con lo cual creo que es una tecnología que sí va a dejar de existir. Algo que está pasando es que vas a comer a un lugar o vas a tomarte un café, pagás y no tenés para dejar propina, y le terminás pidiendo el celular al mozo o a la moza para transferirle por mercado pago, porque no tenés cómo darle. Esa es una funcionalidad que tenemos que mejorar, sin dudas. Es una oportunidad, sin dudas. Sé que es una pregunta medio cliché, pero es interesante escucharte. ¿Para vos qué es el éxito? ¿Qué es tener éxito? Para mí el éxito está muy atado al esfuerzo. No está atado a la parte monetaria ni a la parte de satisfacción, sino está totalmente atado al esfuerzo. Y tampoco está atado a un tamaño. Es decir, para mí ver crecer a mis hijos sanos y bien es un éxito. Le pongo muchísimo esfuerzo a mi familia. Tener una buena relación con mi pareja, con mi mujer, es un éxito. Obviamente, para mí Mercado Libre es un éxito, pero está atado al esfuerzo que le he puesto, al camino, a todos los años. Está relacionado al tiempo y al esfuerzo. Y cuando todo ese tiempo y todo ese esfuerzo finalmente da sus frutos, eso es el éxito. Y por eso se disfruta tanto, porque hay mucho esfuerzo atrás de eso, mucho tiempo. ¿Cuántos empleados tiene Mercado Libre hoy? 40.000 empleados. ¿Cuántos? 40.000. Y vos, ¿cómo gestionás eso? O sea, ¿con cuánta gente es tu equipo? Que entiendo que de ahí baja, no sé, no me entra en la cabeza. Yo con 60 me está por agarrar una CB todos los días. No entiendo. Mirá, mi equipo es de 6 personas. Nos juntamos una vez por semana, 4 horas, todos los jueves. Muchos de ellos están conmigo hace 23 años. Y después, cada uno de ellos tiene sus equipos. Y bueno, y así va llegando a 40.000. Pero la verdad que yo, obviamente ya no hablo con 40.000 personas, pero viajo a los distintos países, trato de interactuar con la mayor cantidad de gente posible. Muchas veces voy a las oficinas de Mercado Libre en México o en Brasil, que son nuestros dos mayores mercados. Y tengo charlas con grandes, así, no sé si de 7.000 personas, pero con 500 personas, 700 personas. Y hacemos espacios abiertos de preguntas y respuestas. Usamos mucho la virtualidad para eso. Hacemos espacios abiertos donde las preguntas más votadas me las hacen. Y yo las contesto todos los meses con las distintas operaciones de los distintos países. Y de esa manera, de alguna forma, vamos manteniendo una cercanía. Es muy difícil, obviamente, siendo 40.000 personas. ¿Cómo es un día tuyo? ¿Cuánto dormís? ¿A qué hora te levantás? ¿Qué es lo que más haces en un día? Sí. Yo me gusta irme a dormir temprano, cenar temprano, me voy a dormir temprano, me despierto temprano. Me encanta la mañana. Disfruto mucho la mañana. Las primeras horas de la mañana leo mucho todas las noticias, artículos, miro muchos videos, videoconferencias, etcétera. Estudio. Trato de entender lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Estuve mucho tiempo estudiando cripto, estuve mucho tiempo ahora estudiando inteligencia artificial. Entonces, todo lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Después paso bastante tiempo tratando de entender lo que está pasando en Mercado Libre. Mercado Libre hoy es una organización tan grande que es compleja de entender. De entender, nos está yendo bien, nos está yendo mal. Hay muchos matices. Nos está yendo bien, pero es porque estamos haciendo las cosas bien nosotros o porque vino la pandemia y ahora está todo el mundo comprando online. Entonces, tratar de entender con profundidad a Mercado Libre es algo complejo que me lleva mucho tiempo. Paso mucho tiempo internamente con la gente, con mi equipo y la gente de Mercado Libre. Y después paso algo de tiempo con actores externos, o sea, reguladores, políticos, competidores, gente de la industria. Y después paso mucho tiempo con mi familia. Me encantan los deportes, así que hago deportes, miro deportes y estoy bastante con mis amigos también. Yo no sé cuánto tiempo, yo estoy para hablar de mucho tiempo. Avísenme cuando tengo que cortar, ¿eh? Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Lo tenés viendo vos, claro, yo no lo veía. Me dijeron que había un tiempo, dije, mira, justo igual. Ahí está. Pregunté exacto. Justo. No, te hago la última porque la tenía. Tuve la suerte de conocer el centro de almacenamiento hace un par de años. Me impactó, primero, la cantidad de gente joven trabajando, pero lo que me impactó es la camiseta puesta, no literalmente, de Mercado Libre, sino la pasión por lo que hacen. ¿Cómo se traslada el ADN? Porque entiendo, o sea, con la cantidad de empleados que hay, vos no le podés transmitir uno por uno lo que es el ADN o realmente lo que le tiene que motivar para que la empresa crezca. ¿Cómo se hace para, con tanta gente, transmitir esa pasión y ese ADN para que desde el pibe que tiene 20 años y labura en el centro de almacenamiento acá en Buenos Aires, tenga esa misma cultura? Es lo mismo, creo. Y a mí también me impresionó eso y me da muchísimo orgullo y satisfacción. Y estoy muy agradecido con todos los chicos que trabajan ahí y los otros 19 centros de almacenamiento que tenemos en toda América Latina. Y lo que tratamos de hacer es darles oportunidades. Justamente en el centro ese, un chico que hoy hace una función, mañana puede hacer otra cosa. Entonces, es un lugar donde se aprenden muchas disciplinas y los chicos sienten que pueden crecer, que no están todo el día haciendo la misma tarea. Ahora están haciendo esto, mañana hacen otra cosa, pasado mañana hacen otra cosa. Nosotros los apoyamos, si quieren aprender idiomas, les damos la posibilidad de aprender idiomas, les damos la posibilidad de crecer intelectualmente, de aprender nuevas habilidades. Y eso hoy en día es lo que hablábamos antes, la gente joven valora eso. Valora poder crecer, poder aprender nuevas cosas y sentirse útil. Y la verdad que creo que ellos están felices y nosotros estamos felices también. Muchas gracias. Gracias. Suerte. Tremendo. Gracias a todos.